Buenos días, hermanas, que el Señor los bendiga. Cuando recién comenzaba la iglesia, el Señor me decía que yo estaría pasando por una enfermedad, pero que no me preocupara. Yo decía yo que me voy a enfermar. Cuando yo cuidía mi alabanza por primera vez, yo no entendía y yo me fui burlándome cuando terminó el culto de los hermanos. Así fue como al otro día cuando yo me levanté, yo tenía el párpado derecho de mi ojo caído. Fui muchas veces al médico y no me atendían, me mandaban de uno al otro. Así como fue que transcurrió una semana y a mí me dejaron hospitalizada con diagnósticos donde me decían que yo podría tener un tumor cerebral, un derrame o un aneurisma. Y empezaron a hacerme estudios y todos me salían bien, pero no sabían qué era lo que tenía. Me veían muchos neurólogos y un neurólogo me dijo que yo me iba a quedar con el párpado así, que si yo quería podía usar un parche o podía optar por la cirugía plástica. Así fue como el señor colocó un ayudador y un médico se dio cuenta de lo que me pasaba. Me dijo que yo había tenido una migraña oftalmopléjica y que el tercer par del ojo que sube y baja se había infartado y que por eso se me había caído el ojo y después me mandaron medicamentos y con el tiempo yo me miraba al espejo y en ningún momento se cumplió lo que dijo ese médico y yo me miro al espejo y es como si no hubiera tenido nada en el ojo y yo sí sé que fue Dios el que me sanó y el que puso mi rostro normal y toda la gloria y la honra es para el señor. Bueno, experiencias el señor da, ¿no? Gloria a Dios.